El canal de la mancha es uno de los mares activos más importantes del mundo, que se encuentra localizado entre el Reino Unido y Francia, y que permite la conexión entre el océano atlántico y el mar del norte por medio del paso de Calais. El canal de la mancha es traducido en inglés como The English Channel, el canal inglés y en francés como Le Mange, que significa manga. El nombre español, también utilizado en portugués, es un falso amigo del nombre francés Le Mange, la manga. Nombre dado, puesto que el estrecho tiene similitud con la forma de la parte de la camisa dentro de la cual se mete el brazo. El canal tiene una longitud de 560 kilómetros aproximadamente, y su anchura varía entre 240 kilómetros y 33.3 kilómetros en su parte más estrecha en el estrecho de Dover o Paso de Calais. Es el más pequeño de los mares superficiales de la plataforma continental de Europa. Antes del final de la última edad de hielo, hace unos 10.000 años, el conjunto de las islas británicas formaba parte del continente europeo. Al retirarse el hielo, se formó un gran lago en la parte sureste del actual Mar del Norte. Un pequeño estrecho comunicaba el lago con el Océano Atlántico en la región de Dover y Calais. Alrededor del 6.500 a.C., una fuerte erosión barrió el trozo para crear definitivamente el Canal de la Mancha. Desde entonces, la acción de las olas sobre las costas ha aumentado la anchura del estrecho, un efecto que continúa hoy en día. En el Canal de la Mancha tienen lugar las mayores mareas del mundo, que se aprecian de manera espectacular en la bahía del Monte Saint-Michel. En la historia del canal cabe mencionar que ha sido una defensa natural clave para Gran Bretaña. Jugó una notable participación en la lucha contra Napoleón durante las guerras napoleónicas y la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el canal ha sido el escenario de muchas invasiones e intentos de invasión, incluida la conquista romana de Gran Bretaña, la conquista normanda en 1066, la armada española en 1588 y los desembarcos de Normandía en 1944. En el canal también se han visto muchas batallas navales, incluyendo la batalla de Kukwinsans, la batalla de Portland, la batalla de Lahugi. El comercio marítimo entre las dos orillas del canal ha sido fundamental a lo largo de la historia. Al tratarse de una vía totalmente navegable, la relación comercial entre las dos naciones se viene realizando desde tiempos inmemoriales. Pero también, este canal ha funcionado como un medio de enlace que une culturas y estructuras políticas, desde la sociedad celta prerromana, la cultura romana y la fundación de Bretaña, por los colonos de Gran Bretaña, hasta el estado anglo-normando. En el canal de la Mancha se encuentra un tráfico muy importante, porque se encarga de unir las economías del norte de Europa con las del resto del mundo. En conjunto, este tráfico marítimo convierte al canal en la ruta marítima más concurrida del mundo, y representa una gran parte del comercio marítimo mundial. El canal de la Mancha es relativamente poco profundo, pues tiene una profundidad promedio de aproximadamente 120 metros en su parte más ancha, reduciéndose a unos 45 metros en Dover y Calais. Las islas del canal se encuentran en el canal, cerca del lado francés. El canal puede ser cruzado por transbordador, ferrocarril o automóvil. Periódicamente aparecen noticias sobre nadadores que atraviesan el canal de la Mancha. Esta hazaña en aguas abiertas solo está al alcance de deportistas experimentados. Channel Swimming Association es la entidad organizadora que de manera oficial acredita este logro deportivo. La tradición de atravesarlo se inició en 1875 con la proeza del joven nadador inglés Matthew Webb. Desde 1994, la franja marítima que separa al territorio británico de Francia se encuentra unida a través de un túnel ferroviario. Esta infraestructura permite que el tren una ambos países en poco más de media hora. Solo dos túneles submarinos en el mundo son más largos, el Seicam y el San Gotardo. La empresa que gestiona el transporte es Eurotúnel y tiene capital francés y británico. Esta infraestructura supera ligeramente 50 kilómetros y la mayoría de ellos se encuentran por debajo del mar. Gracias al Eurotúnel es posible conectar las ciudades de Londres y París en poco más de dos horas. En la actualidad hay trenes que atraviesan el canal de la Mancha bajo el fondo marítimo. De manera diaria es atravesado por más de 30 mil personas, más de 3 mil camiones y unos 6 mil automóviles privados. Esto fue ScreenTV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.